hola que tal yo soy pedro gas y esto es algo fuera de lo normal en este canal decidí hacer algo inspirado en otro canal llamado de canadian lad y me puse a ver el trailer nuevo de la campaña de halo infinite pero ahora en velocidad 0.25 y los detalles que llegue a encontrar viéndolo de esta forma comparado con la velocidad normal son bastante interesantes a pesar de haber obtenido un cambio y haber agregado más detalles el marine durante esta escena ya no cuenta con la lágrima en su mejilla producto de la grabación de su mujer lágrima que pudimos ver en las primeras versiones del trailer aunque por otro lado el momento de correr a la parte frontal del pelican podemos ver que aún continúa sosteniendo el discolográfico en su mano segundos después al ver al jefe flotando en el espacio podemos notar que agregaron una especie de cable cable que veremos su función más adelante y no sólo esto ya que también podemos ver que los audífonos con los cuales el marine se está comunicando cuentan con varias capas de cinta de aislar mostrando que así estos han sido reparados en múltiples ocasiones una vez con el jefe maestro dentro del pelican podemos ver que el cable del que hablábamos anteriormente no es más que el grapple hook que andaba suelto detalle que no estaba durante el trailer original y hablando de detalles uno bastante bueno es que para denotar el gran peso de la armadura spartan está al dejarla caer mueve todos los objetos a su alrededor entrando a la primera escena de la campaña dentro del anillo podemos ver gran parte de los escenarios en donde ocurrirá lo que veremos alrededor del trailer por ejemplo los marines que han sido capturados las dos estaciones controladas por los desterrados e incluso unos arcos que se vieron en trailers anteriores al pasar a la escena en el atardecer podemos ver lo que aparenta ser un guardián pero este parece estar todo tieso además usando la posición del sol y la parte destruida del anillo podemos ubicar más o menos donde estaría este guardián desde diferentes puntos de vista cuando vemos que el jefe está utilizando su gancho eléctrico contra este brut podemos avistar por unos momentos el great desterrado con su distintivo color rojo también de igual forma hay un ground en traje blanco si recordamos el blanco es el color distintivo de los ultra dentro del covenant y la primera vez que vimos a un grand ultra fue en halo reach también se puede avistar por unos breves instantes el diseño de las cajas de armas de los desterrados y estoy dando por más que obvio la mejora eléctrica del gancho y segundos después podemos avistar este cañón antiaéreo desterrado en la cima de la montaña al entrar al warhawk pude notar que en una de las pantallas se muestra el estado actual del vehículo también que el teclado numérico no cuenta con el típico asterisco y es reemplazado por una diagonal así como aparentemente está conectado a la red de la un sc y cuenta con un compás su velocímetro y el botón de encendido aquí podemos ver a un jackal con armadura y no sólo es una armadura cualquiera es una armadura roja color característico de los desterrados al volver a ver a cortana vemos que ha regresado a su color característico el morado pero en esta ocasión cuenta con una aura misteriosa cosa que no habíamos visto antes y que al parecer no es normal en una ida ya que the weapon no cuenta con dicha aura así como durante breves momentos podemos ver que durante esta escena el cabello de the weapon se mueve como si la corriente de aire le afectara aunque al ser una proyección holográfica no hace mucho sentido esto así que podemos asumir que el programa de la ida simula la corriente de aire para hacerla parecer más humana y real cuando el wasp es entregado el detalle de las chispas es bastante genial incluso esta última la cual no importaría si el juego no la mostrara al atacar la primer base dentro del trailer podemos ver a varios great desarmados así como una torreta shade podemos asumir que estamos atacando algún tipo de taller ya que dentro de esta zona también podemos ver bases de torretas shade así como los asientos del piloto cuando el holograma de shkarum está dando su discurso notamos que éste aparenta ser de un tamaño más grande ya que esto parece ser el marco de la puerta promedio de una instalación forerunner así que podemos deducir que esto no es una proyección sino una grabación holográfica similar a la que usaban los profetas en el pasado aquí podemos ver a los marines de la primera revelación del juego peleando contra tropas enemigas justo en la misma área donde se nos fueron presentados hace unos años en este cuarto podemos ver por breves instantes otro holograma pero esta vez no es shkarum ya que sus icónicas espadas no se encuentran en su armadura así como su armadura nos dicen exactamente que este holograma pertenece a atriox también podemos ver como la munición durante las cinemáticas parece estar fixiada ya que durante esta misma se muestra una munición de 25 en el rifle de asalto y al momento de comenzar a disparar podemos ver que este contador comienza desde 33 al pelear contra este hunter no pude evitar pensar en que los hunters siempre atacan en pareja y es bastante raro ver un hunter en solitario aunque si observamos el radar podemos notar que esto continúa siendo verdad y que de hecho habrá dos hunters en esta sección un detalle bastante obvio pero que me gustaría resaltar es el uso del gancho para atacar al jackal con escudo y así hacer que pierda su defensa y poderlo matar de manera sencilla en la pelea contra tremonius se llegó a decir que este contaba con algún tipo de bloqueo de armadura pero podemos ver cómo es que su vida disminuye aunque haya hecho dicha animación lo curioso es que a pesar de que este aparenta ser un jefe este muere con mucha facilidad así que esto me hizo levantar sospechas de que la dificultad del juego podría ser general y no basada en zonas como muchos piensan otro hecho que apoya mi teoría es que al encontrar alguna zona nueva esta no muestra algún indicador de la dificultad con la que cuenta más adelante al momento que este brute desciende del phantom este no cuenta con ningún armamento pero al cambiar de cámara ya está utilizando un lanzacohetes como los brutes están acostumbrados a utilizar el cañón brut el detalle de que utilicen de esta misma manera el lanzacohetes me parece genial durante un instante se puede ver una etiqueta en el rifle de batalla que dice precaución consultar el manual de usuario antes de su operación un número 3 indicando las balas por ráfaga y lo que parece ser el número de serie o lote del arma el cual me gustaría ver si cambia al utilizar otro rifle de batalla un detalle que encontré sobre las mejoras es que éstas se aplican inmediatamente al utilizarlas aunque dentro del HUD se nos indica que todavía están siendo instaladas se me hace ilógico colocar dicho elemento en el HUD sin motivo aparente por lo cual pienso que si se tardará en activar y esto solo es obra de los cheats de desarrollador y menciono los cheats de desarrollador porque podemos ver cómo es que a pesar de contar con cero escudos y cero de vida el jugador continúa recibiendo daño sin morir algo que sabemos es posible gracias al menú oculto de desarrollador o tal vez alguna mejora del sobre escudo al tomar el tanque no sólo podemos ver lo que parece ser un escorpión desvalijado sino también hay un mongoose lo cual nos deja ver el interés de los desterrados por el funcionamiento de la tecnología un ss en la escena donde se toma la banshee hay una pequeña mariposa pasando y después podemos ver al guardián nuevamente junto con la nave desterrada todos quedamos integrados con los skimmers y este nuevo pseudo monitor pero creo que nadie cuestionó el color de fondo ese aire aparentemente tóxico putrefacto que me recuerda mucho a la ambientación de juegos anteriores con la aparición de yago radami el asesino de spartans no sólo pudimos ver a sus distintas prótesis que lo distinguen de cualquier otro sanguíli sino que al parecer su armadura se encuentra dañada algo que es de sorprender al saber que yago es un experto combatiente y destaca entre su raza así que el que esté presente algún tipo de herida en su armadura nos dice que a lo que sea que se haya enfrentado es algo que debemos de temer y tampoco quiero ignorar el hecho de que las cuchillas implementadas en su prótesis se ven genial estos fueron todos los detalles que pude encontrar si crees que se me olvidó alguno déjalo en los comentarios y te recuerdo que esta escena final no es un render in-game si no está hecho con herramientas extra por eso es que se ve un cambio de calidad así que no caigas en la trampa muchas gracias por ver ya sabes que yo soy pedro gas y nos veremos en la próxima